¡Hola, turistas! Esta fruta yo no la aguanto y yo no vuelvo a tomar ni un traguito ¿Será que ya estoy lleguito y no puedo tomar tanto? ¡Ay, ay, ay, qué crudita! ¡Ay, ay, ay, qué crudita! Cuerna, ¡cálico! Cuerna... ¡Ay, ay, ay, qué crudita! ¡Ay, ay, 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 qué crudita! Si una monita me ves un trago, se lo recibo y me siento a su gozo Y a lo siguiente amanezco malo, con luna negra me parece un ratón ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar atento? ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar atento? ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar atento? ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar atento? ¡Gracias!